Este es un día inolvidable Mi bella madrecita, tu nombre es María Este es un día inolvidable Te celebra tu día a ti Mi bella madrecita, tu nombre es María María, María, yo sé cómo cantarte María, María, yo sé cómo venérate María, María, yo sé cómo cantarte Te alabanzas al señor Este es un día inolvidable Hoy se celebra tu día a ti Este es un día inolvidable Hoy se celebra tu día a ti Mi bella madrecita, tu nombre es María Este es un día inolvidable Hoy se celebra tu día a ti Mi bella madrecita, tu nombre es María María, María, yo sé cómo cantarte María, María, yo sé cómo cantarte María, María, yo sé cómo alabarte María, María, yo sé cómo cantarte